Y en particular en una, que estamos hablando, el tema de las cloacas apóstoles, donde tiene un financiamiento BID y que falta tan poquito, bueno, Hernán conoce porque participó también de lo que son las distintas reuniones que veníamos haciendo con las cloacas de acá de Apóstoles, entonces yo le comentaba en qué situación hoy está, que tiene financiamiento para que haya una decisión, que con bajada de líneas que la provincia se tiene que endeudar para tomar el crédito y hacer las cloacas. Que le veo muy difícil, que es una situación para nosotros, llegar a esta instancia, y estábamos hablando que estamos en la línea, porque justo dos días antes Catamarca había recibido el financiamiento 100% por la Nación y nosotros ya entrábamos en un sistema nuevo. Entonces yo le comentaba que nos dieron una mano para poder conseguir este financiamiento del 100% por la Nación. Bueno, intercambiamos también distintas opiniones con respecto a lo que podría hacer un deudamiento para la provincia, tal diputado Molina y comentaba de lo que es el presupuesto provincial, eso no podemos opinar desde acá del municipio porque desconocemos las decisiones y la finanza que lo maneja la provincia, esos son netamente provinciales y hasta decía yo ofrezco el municipio como un deudamiento para hacerlo, alguna alternativa. Pero no podemos llegar hasta esta instancia de lo que es el proyecto cloaca que fue aprobado y él también da fe a eso, que el BID es muy exigente y para que tengamos la no adjeción financiera significa que pasamos por todas las instancias y todos los procedimientos para que estemos pronto a licitar. Entonces falta... En la semana posterior a su viaje a Buenos Aires hablaba que esa semana puede haber novedades al día de hoy en cuanto al financiamiento, al día de hoy entonces sigue sin haber financiamiento para cloacas? El tema del financiamiento hay, el tema se decide quién toma ese financiamiento, eso hay que aclarar también. La forma, si nosotros tenemos financiamiento hoy, el BID te dice la plata está disponible, tomen el crédito. ¿Quién lo toma el crédito? Lo toma la Nación, lo toma la provincia, lo toma el municipio. Yo le decía a Hernán, es muy difícil, yo esto ya lo tengo, lo están manejando, como decía, podía haber novedades. Jorge Franco como diputado nacional, Ricardo Huelva, le están hablando con distintos funcionarios para ver si podemos llegar a conseguirlo. Esas son negociaciones permanentes que están toda la semana. Es una cuestión de números, hablemos del presupuesto y si el municipio está en condición o no de endeudarse. Para esclarecerle a la comunidad. Bueno, por eso mismo, primero que los números, hace muy poquito la Nación nos pidió a nosotros todos los números con respecto a los ingresos, egresos, qué es lo que tenemos invertido, qué endeudamiento tiene el municipio. El municipio no tiene ninguna deuda, si no tiene ningún crédito. Es decir, nosotros tenemos un superábil dentro de lo que es el municipio. Lo que nunca se hizo en Apóstol es tomar un crédito tan grande. Es decir, anteriormente se tomaron créditos, se tomaron cuando estuvo el M3M, después se tomaron para comprar camiones, tomaron para comprar maquinarias, pero no un crédito tan grande que estamos hablando de 15 millones de dólares o alrededor de 500 millones de pesos. Eso nunca lo tuvo el municipio. ¿Eso quedó para una parte de las cloacas? Que es la primera etapa, pero que abarca el 40, que eso también es un dato que por ahí no lo manejan, que la primera etapa de la cloaca en la cantidad de usuarios posibles es alrededor del 35% y el 40%. Si ustedes miran en superficie, este no está engañando, porque Apóstol es más grande del área de intervención, pero es el área donde tiene mayor población. Entonces por eso decimos que están entre el 35% y el 40% de la población beneficiaria. Estamos hablando de casi 22.000 usuarios que tendría la cloaca. Si el municipio decide aprobar ese crédito, ¿debería contar con la aprobación del Consejo Liberante? ¿Cómo sería la forma? Obvio, sí, sí. Pero si la provincia está poniendo reparos porque financieramente es casi inviable, tiene muchas complicaciones para poder tomar el crédito y se están haciendo gestiones para que la Nación absorba ese crédito. ¿El municipio de Apóstol está en condiciones de tomar el crédito? Primero que no sabemos, por eso Hernán iba a preguntar, si nosotros estamos en condiciones, no lo podemos decir. Lo que quiero decir es que mi compromiso es que quiero que salga la cloaca. Si tengo que ir a golpear la puerta a quien sea, voy a ir a golpear las puertas. Entonces, acá el vicegobernador, el gobernador están ayudando, pero llegamos a un momento complicado en los financieros del país que en donde toman decisiones. Bueno, nosotros no podemos hacernos cargo del crédito, veamos si la provincia puede tomar crédito. Lo que sí, lo bueno es que, lo bueno, por eso hablábamos con él, que hay una esperanza que la plata está disponible en un banco. No es que el proyecto no está aprobado, no es viable, no, eso ya está aprobado. Entonces, bueno, le estaba comentando eso a Hernán y, bueno, ver con qué posibilidad tenemos de que también nos ayuden.